Hay desilusión entre los médicos intensivistas de Medellín y el departamento, manifiestan que aman su profesión pero que los decepciona que mientras ellos hacen lo posible para salvar vidas, doblan turnos y dejan hasta un lado a sus familias, las fiestas y la falta de conciencia son el común denominador en la comunidad. Esta imagen o quizá esta o muchas otras similares que a diario se ven en los barrios de la ciudad no se compadece con el trabajo que realiza el personal médico en tiempo de pandemia. Mucha gente está desmotivada y le da muy duro venir a trabajar y ver la indisciplina de la gente en la calle. Su trabajo se multiplicó, pasó de jornadas de ocho horas diarias a 24 horas continuas, todo por atender a sus pacientes, pero se desmotivó con estas imágenes. Usted anda hacia el transporte público y mira a toda la gente sin nada de distancia, sin tapabocas, pasa por el centro y ve aglomeraciones de gente por todo lado, como si todo esto hubiese desaparecido. Usted se mete a las redes sociales y ve todo el mundo de paseo, todo el mundo en fiestas. Las estrategias que durante estos ocho meses se han implementado para que las personas se cuiden, pero que a la vez se reactive la economía, traen consigo un alto riesgo de nuevas oleadas o picos de COVID-19. De eso son conscientes, pero dicen que no de la indisciplina social que cada día se ve en las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!